La Registraduría Nacional del Estado Civil invitó a todos los movimientos, líderes y candidatos para que se acerquen a las registradurías departamentales y municipales a conocer los requisitos y agendar con tiempo el proceso de inscripción. A partir del día 27 de junio, por un mes hasta el 27 de julio, a las 6 de la tarde, estaremos atendiendo la inscripción de candidatos para alcaldías, para gobernador, para diputados que conforman la Asamblea Departamental de Santander y para candidatos al Consejo en los 87 municipios del departamento. Asimismo, para los ediles, los que se candidaticen como ediles para integrar las juntas administradoras locales. Este mes completo es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el último día hasta las 6 de la tarde. Mañana también será un día importante para los comités que promueven la recolección de firmas para la inscripción de los candidatos en Santander y el resto del país. Hasta el día 27 de junio también hay término, o sea, hasta el día de mañana, hay término para inscribir los comités, los que promuevan la recolección de apoyos para inscribir candidatos por Movimiento Significativo de Ciudadanos, entendiendo que esta fecha, que es el último día para inscribir, para que ellos tengan un mes completo en el cual ellos puedan recoger todas las firmas que puedan apoyar una candidatura a una alcaldía o una lista al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental. El registrador delegado recordó además que la inscripción de cédulas de ciudadanía se viene realizando desde el 27 de octubre del 2018 e irá hasta el 27 de agosto próximo a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!